Es un documento en el sentido quizá a lo mejor legislativo, aunque está alto, pero no es una norma jurídica, pero sí es una norma de convivencia, de compromiso por parte de todos. Es una apuesta porque la representación estudiantil es algo que hay que fomentar por parte de las universidades. Y por parte de la convivencia, y que hay que contar con ellos en todos los órganos y en toda la Estado. Se habla también, y yo creo que es importante, derechos y deberes de la educación inclusiva de los discapacitados. Eso es algo muy importante y que las universidades tienen, ahora ya por ley, tienen que dar respuesta. Se establece de alguna manera el modelo de tutorías, por ejemplo, que me parece que es muy importante también. El modelo de tutorías es muy anclado ya en el espacio europeo y además tutorías de diversas formas. La tutoría más personalizada, la tutoría por titulación, incluso la tutoría permanente, que eso es muy importante también. Nosotros tenemos un papel muy activo en nuestro espíritu y en nuestra manera, porque es un sector muy importante, es un sector verdaderamente masivo, el más mayoritario, evidentemente dentro de las universidades, y que también es lógico el que más quejas, por decirlo así, presenta ante el profesor. Es la apuesta de la incorporación de los estudiantes al sistema universitario, la apuesta europea a la incorporación de los estudiantes a los plenos derechos en el sistema universitario. Gracias. 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 Gracias.